¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, explore un poquito por aquí arriba La parte de hielo, el mapa de hielo La ciudad y ya está Vale, no he hecho mucho más tampoco En fin, quiero mejorarme ¿Cómo se mejoraban las armas, tío? ¿Cómo podías mejorarte el arma? Es que no me acuerdo de eso, ¿eh? Suministros no ¿Era en la primera ciudad? Que era esta, ¿no? No ¿Cuál era la primera ciudad? Verde, bien Es que me gustaría mejorarme la guadaña Porque no veas la que me están pegando Vale, aquí Es que no recuerdo cómo mejor el arma Honestamente no me acuerdo Voy a guardar, supongo que el anillo Todo esto Buena vista Ah, era aquí Vale, me hacen falta dos más, ¿no? Suministros Es que no recuerdo cómo mejorarme el arma, tío Eh, las posiciones te dan daño temporal Eso está de puta madre Crear, cancelar Destripador de almas Sangrado, tasa, alcance Hostias Se bastante OP, ¿no? Me pide la guadaña vieja Hostia, pues vamos a crearla Destripador de almas Cojonudo, ¿no? Cañón de nieve Que es este que tengo aquí Todo esto me quita defensa Boomerang nefast No es funesto, perdón Destripador de almas Ya lo tengo Gorra de medusa Sombrero de zeta ¿Esto cómo se hace? Vale, hay un montón de objetos aquí Prisma luminoso Lanza de hadas Bueno, a ver Tengo un arma nueva Ah, mira, aquí Espada arriba Ah, eras tú Eras tú, crack Vale 180 Más uno Más dos Vale la pena, ¿no? ¿Puedo mejorarme esto? No El equipamiento no se puede mejorar El anillo tampoco Vale, pues ahora tengo arma nueva Vamos a terminar el nivel de hielo ¿Vale? Que lo explore Sin que lo pudierais ver Y demás Pero bueno, no pasa nada Tampoco os habéis perdido Gran cosa Eh, tengo que empezar desde aquí ¿No? No he matado ningún Boa secundario No he hecho nada especial Vale Esas bolas Explotan Hostia, quito muchísimo, eh Madre, lo que pego, chaval Ahí Fuck you Vale, cuido con las pelotas estas Voy a tomarme otra pasión Ja, ja Boito fuerte Por cierto Gracias por todos los consejos que me dais Aunque pensáis que no los leo Claro que los leo Vale, perfecto Esto debe ser el boss Y muchos me habéis recordado Pues que puedo mejorar las armas Que debería craftearme Ciertas armas mejores La rareza de las armas Así que muchas gracias por todo eso Mi rey Por favor Déjame demostrarte mi lealtad No dudaré esta vez Esta criatura Mierda Coño Au ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale Mierda Las bolas grandes Las bolas grandes Quitan muchísimo, ¿no? Igual este es uno de esos bosses A los que conviene pegarles A distancia Madre de Jesucristo Lo que pega la bola grande ¿Pero qué es eso? Joder Lo que pega la bola grande Tío Bastante fumada eso Ah, que no es la bola grande Que son las pequeñas Las que me están reventando Vale Voy a tomármelo con un poquito más de calma Joder Voy a dodgear esto Y luego le pego Porque si no No avanzo Madre mía Lo que pegan, tío Es que ya me ha quitado La mitad de la vida Vale Hay que dollearlo Voy con el bullet hell, ¿no? Joder Vale, cuidado Uh, casi me mata, tío Esta sensación Gracias, criatura Logro desbloqueado Dexiled wizard Frajo curativo Me he puesto a melee de él Me moría, literalmente Vale, pues mira Ya tenemos otro trozo Otra vez tú, pesado El poder divino del antiguo rey Le fue otorgado a través de un antiguo ritual Con poco más que un pensamiento Se deshizo de incluso Los guerreros más poderosos Y los magos más grandiosos Era claro que ni el arco Ni la espada Ni el tiempo mismo Podían derrocar al antiguo rey Con poco esfuerzo Se apoderó del reino Matando o maldiciendo A quienes fueron lo suficientemente tontos Como para denunciarlo Su reinado de terror Duró siglos Y muchos pensaron Que sería eterno Hay que conseguir Otras cuatro piezas del arco Será mejor que te pongas en camino Si este es el malo ¿Por qué me da órdenes? Vale Tengo ya tres piezas Ah, espérate Hay que limpiar todo esto aquí abajo Vamos a hacerlo Es una pasada lo que pego Así que reunir dinero Me cuesta muchísimo Bueno, también es porque muero Un montón de veces Va con lo ártico Me 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 Defensa Puntito de defensa Eso es Un puntito más Lo que pego Eh, ciriolita Me falta una más Vale, ya está Todo esto Todo el nivel de nido he explorado Todo el nivel de nido he explorado Creo que voy a explorar este Sí Voy a explorar todo esto Cíneca sombría En este mapa voy Uh, ya tengo para mejorarme la poción En este mapa es muy feo, eh Octodisparo de araña A ver, esto envenena seguro, ¿no? Madre mía, pero quita negativo Me da igual tanquear daño Un puntito más de defensa Y una ciruela Maravilloso Ay, coño Que quedan enemigos Espérate Vale Vale Aquí tanqueo, eh Como no me hacen casi daño Dos interrogantes aquí Un desafío Me dan bastante pereza ya los desafíos, eh Cada vez son más complicados Y me abruman un poco Vamos Coño Vale Joder 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 Fuck Ahora son tres, ¿no? Cuatro Ah, pero dispara mucho más lento Joder Me lo encontré frente, tío Qué mala suerte ¿Cómo he esquivado eso? No lo sé Me cago en la puta Qué parío Qué asco de juego, tío Es que encima las pelotas van a diferentes velocidades Lentes de cristal Las armas mágicas influyen daño adicional a los enemigos que tienen la salud completa Basura, ¿no? Vale Me curo Y esto será una fuente de teleport, ¿no? Pum, pum, pum Ah, cofrecito Espada siniestra ¿Qué das? Otro puntito de defensa A ver la espada Eh, un boss Es una serpiente Qué bonita La serpiente del alma Hay que romper esto, ¿no? Vale Bueno, casi Vale, una mecánica nueva, tío Me gusta, ¿eh? Me recuerda Se hace el descabado Te tanqueo Me da exactamente igual No me puedes matar Lo que eres bloqueado Wispbane Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Vale ¿Y esto qué es? Loto azul Los enemigos sueltan más fragmentos mágicos cuando reciben daño y mueren Vale Vale Ah, esto es zona nueva, ¿no? Que atento voy Bosque nudoso Sí Pues mira, vamos por aquí Limpiamos lo que queda Vamos a meter dinero Para no perderlo Esto está hecho ya Bien Más defensa No sé si esta es la siguiente zona, ¿eh? Puede que sí Pum, 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 pum ¿Vos qué? Vamos a meter Lo habrás bloqueado Welcome to the jungle Welcome to the jungle Yo te digo, no sé si estás en la siguiente zona, ¿eh? Porque puede ser también esta Pero tiene un montón de conexiones Aquí hay otra ciudad O sea, otro de esto Una, dos, tres y cuatro Eh, hay esto en una ciudad Mira, aquí estoy Exploramos esto, ¿no? Eh, ciruelita Hostia, que poco les hago, ¿no? Piedra nudosa Qué poco daño les hago Y cuánto daño recibo Lanzador de aguijones Doscientos daños de distancia Y mete veneno Hay que probar esto A ver Joder No me han dejado curarme Espérate Yo voy a mirar esta zona Igual es aquí Donde tengo que ir Cavernas retorcidas A mí me huele que es aquí, ¿eh? Bueno, aquí Aquí también me tanquean, ¿eh? Pero al menos creo que es un poquito más sencillo Otro boss Qué lindo Frankenbabas Coño Me dejas pegarte, por favor ¿Te imaginas hacerte una no-hit de este juego? Menos locura, ¿no? Sí Seguro que es imposible Alas, Frankenbabas muerto Slayer of Slime Dos Vasija de corazón Retirada explosiva Las arremetidas dejan tras de sí una minibomba Vamos a probar un poquito más Y lo dejamos, ¿vale? Eh ¿Qué es este mineral? Mauvita Otro desafío Wau, wau, wau Ostia, chaval Vale Este creo que ya lo he hecho, ¿eh? Esta forma de disparo me suena mucho Este me suena un montón, ¿eh? Me suena que ya he hecho uno parecido a este Vale Vale Bastante fácil Cinta negra Obtengo una carga de bomba adicional Vale Vale Vale, una ciudad aquí ¿Era una ciudad? Es una ciudad Bueno, tiene pinta Casa piedra Sí Suministros Espada colosal No me llega el dinero ¡Qué pintaza, ¿no? Toca de hechicero Defensa 12, daño mágico Tomo del tercer ojo Te doy la bienvenida a Casa piedra Debes haber recorrido un largo camino Para llegar aquí Es evidente que no eres de estos lares Las cavernas que nos rodean son mortales Pero dentro de estas puertas Estamos bastante a salvo En este lugar La mayoría de nosotros Dedicamos nuestro tiempo A buscar y leer textos Que provienen del viejo mundo Parece que gran parte de ese mundo Se ha perdido en el tiempo ¿Te imaginas un mundo perfecto? A ver, me suena la polla Casa piedra Está guapo el nombre, ¿eh? En verdad Vale, que Esto tengo que guardar ¿Cómo guardaba cosas? Ah, coño Que esto es el yunque Aquí tengo que construir Parece que no sé Cómo librarme de De algunos objetos Lo depositaré todo, ¿vale? Ya está En lugar de tirarlo Lo deposito Toma por culo Incluso armas Espérate, la magiciruela, ¿no? ¿Puedo tirarlo? ¿Qué he comprado? Mierda, no sé qué he comprado Me he equivocado Me he equivocado, tío Quería comprar la espada colosal Joder Quería comprar la espada colosal, tío Pues bueno, mira Por aquí tenemos un templo Que vamos a ir ¿Y este cómo se llega? No hay ningún camino Igual por aquí abajo, ¿no? Vale Aquí se llega por aquí ¿Y este sitio? Vale Pues aquí vamos En el siguiente episodio Mis panitas Espero que os haya gustado Dejadle un like si es así Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos Chao ¡ AH! Lo tengo que ir